Además, el gobierno ha anunciado que va a restringir los vuelos procedentes de Europa desde el 25 de diciembre al 8 de enero, esto a causa de la nueva cepa del coronavirus. El Ministerio de Salud en relación a los informes de organismos internacionales en salud, en el caso de la OMS OPS, ha tomado nota sobre la circulación de una nueva cepa que estaría actualmente concentrada especialmente en Inglaterra. A raíz de eso se ha tomado la decisión de reforzar las medidas y los protocolos para todos los pasajeros provenientes del continente europeo y también de Inglaterra. Todos los pasajeros sometidos, además de un documento que nosotros estamos modificado, implementando, que es una declaración jurada para que nos permita el seguimiento de los pacientes, estarán sometidos a pruebas de laboratorio, tanto PCR como las pruebas de antígeno nasal por hisopado, para poder nosotros detectar a las personas que puedan contraerla o estar portando la enfermedad. Además de esto, también ya a través del decreto 4404, se tiene el requisito de que tienen que presentar antes de abordar el vuelo del lugar de origen, que tienen una prueba PCR negativa. Se hará el seguimiento de los casos de todos los pasajeros provenientes de la Unión Europea y de Inglaterra. Pero, además de esto, a partir de las 0 horas del 25 de diciembre, se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa. Hasta el 8 de enero, donde se hará previamente una revaluación sobre la situación epidemiológica y los reportes internacionales sobre el comportamiento de la pandemia y del nuevo virus.